¡Suscríbete! 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 Tienes que en algo no va La vida No conoce la voz Solo está variando el camino La vida Y la gente se pone a mucho más Y se muere a que el camino es después Dicen que pasa la vida soñando con él Dicen que pasa la vida soñando con él Dicen que pasa la vida soñando con él